Presentamos 24 AM Ya está operativa la extensión de la línea 3 del metro de Santiago Los pasajeros ya pueden viajar desde Quilicura hasta el centro de nuestra capital en solo 20 minutos Monitoreo las 24 horas del día al Villarrica por aumento de su actividad La suspensión de clases se mantiene en algunos sectores La Cámara de Diputados despachó a ley el proyecto que garantiza y también regula el uso de los registros audiovisuales de la policía durante los procedimientos La medida busca evitar abusos pero también proteger a los propios uniformados de denuncias irresponsables o infundadas ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a 24 AM con mucha información en este día martes con algo de frío también Ya vamos a estar con el informe del tiempo pero vamos de inmediato a ver lo que ha pasado en las últimas horas en materia policial Sí, ya está Fabián Cullado con nosotros que nos da un adelanto hasta ahora, ¿qué tal Fabián? Hola Fabián Muy bien, ¿cómo están? Muy buenos días Claro muchachos, como una de la Florida venía Trinidad con Marigena donde un delincuente fue baleado en un intento de un asalto a una funcionaria de la policía de investigaciones Fue cerca de las 7 de la tarde que habían programado una venta, un vehículo, un hombre junto a su hija a quien le pidió ayuda, que es el detective de la brigada investigadora criminal de San Miguel Luego de estar conversando con dos personas, ahí fueron intimidadas las víctimas de hecho les iban a robar el vehículo y es incluso cuando esta funcionaria fue apuntada con un arma Por lo anterior es cuando la detective disparó en contra de estos sujetos, hiriendo a uno de ellos en su cadera y por lo mismo fue retenido por parte de esta funcionaria policial, de todas maneras delincuente que va a ser puesto a disposición de la justicia durante las próximas horas, muchachos Bien Fabián, estamos en contacto contigo en unos minutos más para profundizar eso y también otras informaciones de carácter policial Muchas gracias Gracias Fabián Vamos a revisar lo que está pasando en las calles, ya empezando a amanecer en distintos puntos de nuestro país Aquí en la capital por supuesto, pero también saludamos a Punta Arena, saludamos a La Serena y en tantos otros lugares donde nos ven Aquí en la región metropolitana una mañana más o menos fría, poco más de 8 grados, pero menos fría que ayer Pero con una sensación térmica diría yo un poquito más perceptible Puede ser, y vamos a llegar hasta los 19 durante la tarde, así que todavía no se nota la primavera La novedad va a ser para el fin de semana, ya nos van a estar contando ahí Iván Torres porque vienen mejores temperaturas Sí, tenemos hartos que contarles durante esta mañana, por supuesto hay felicidad y inquilicura con la inauguración de las nuevas líneas del metro De eso y más vamos a estar conversando y conectándonos en pocos minutos 6 de la mañana con 39 minutos, ya estamos de regreso aquí en 24 AM para contarles que una funcionaria de la policía de investigaciones Valió a un delincuente esto luego de que se hiciera pasar por un falso comprador Vamos con Fabián Collado, Fabián retomamos el contacto para conocer las noticias de las últimas horas ¿Qué tal Carla? ¿Cómo están? Muy buenos días Aprovecho de mostrarles el estado de la ruta 68 Buscamos rumbo a una situación que ocurrió en la comuna de Curacabí Hubo un violento asalto sufrido por adultos mayores Vamos en trayecto para poder verificar todo lo que ocurrió durante esta madrugada al respecto Mientras tanto nosotros estamos en la ruta 68 a la altura del peaje Loprado Es en ese lugar donde vamos circulando y vamos a revisar las informaciones que ustedes estaban comentando Comuna de la Florida, Avenida Trinidad Es una funcionaria de la policía de investigaciones de la brigada investigadora criminal de San Miguel Que junto a su padre querían vender un vehículo El papá de la detective había publicado mediante Facebook, mediante Marketplace Los datos respecto al automóvil y había un supuesto comprador interesado Por lo mismo se reunieron en ese punto Tanto el comprador como su acompañante estaban verificando el estado del vehículo Y posteriormente algo que es absolutamente normal y habitual Le piden a los dueños poder circular en él Es en ese contexto que iban acompañados obviamente con las víctimas Y el acompañante del sujeto que estaba interesado en comprar el vehículo Y que estaba a bordo del automóvil de las víctimas Inmediatamente les bloquea al paso una especie de encerrona Y es ahí cuando se dan cuenta de que estaban siendo víctimas de un asalto Tanto la funcionaria de la PDI como su padre Es en ese contexto que fueron intimidados con armas E incluso hubo forcejidos en contra del hombre, el dueño del automóvil Ahí es cuando su hija, la directiva de la brigada investigadora criminal de San Miguel Al verse intimidado obviamente sacó un arma y percutó disparos En contra de uno de los delincuentes El cual agarró el auto en que originalmente se trasladaba Y arrancó en dirección desconocida Mientras que un segundo sujeto se fugó a pie Pero fue retenido de todas maneras por los vecinos Porque también se percataron de lo sucedido Horas más tarde el herido ingresó hasta el hospital Sotero del Río Con diversas lesiones Y el vehículo fue hallado, abandonado en la comuna de Puente Alto Vamos a revisar declaraciones antecedentes que entregaron los detectives A continuación Al cabo de dos, tres cuadras El vehículo que venía acompañando a esta persona El supuesto comprador Se cruza ante el automóvil de las víctimas Estoy hablando del papá de la funcionaria y la funcionaria Y se baja el segundo individuo Con un arma de fuego apuntando A las personas del auto que iba a ser vendido En ese instante la funcionaria policial Se baja también del automóvil Se identifica como tal Y realiza varios disparos a este sujeto Por lo cual en forma inmediata Se da a la fuga a este individuo Entonces, dos detenidos respecto a este violento Al padre de la funcionaria de la policía de investigaciones Y a la detective netamente tal Así que mucho cuidado con las publicaciones en redes sociales En Marketplace, en Facebook Porque hay estafadores y también delincuentes Vamos a revisar otras informaciones Viña del Mar Diana contra la Viña Es en ese lugar donde hubo una emergencia Diversas llamas comenzaron a salir Desde el piso 11 Por lo anterior El cuerpo de bomberos de Viña del Mar Tuvo que llegar hasta ese lugar Con el fin de poder controlar la situación Y claro, se trataba del fuego al interior del departamento Así es como estuvieron realizando diversos trabajos Una hora aproximadamente de labores Por parte de los voluntarios Y si se pudo controlar este incendio Afortunadamente no afectó a otros departamentos No hay personas lesionadas a raíz de este siniestro Y de todas maneras está siendo investigado Por el Departamento Técnico de Investigaciones de Incendios Del respectivo cuerpo de bomberos Con el fin de poder analizar todas las causas Cerramos nuestro despacho entonces Túnel Loprado Vamos en dirección no a Viña del Mar Pero sí a Curacabí Más adelante vamos a estar mostrándoles más detalles Respecto a las informaciones de las últimas horas en 24 horas Bien Fabián, nos reencontramos entonces en un ratito más Muchas gracias por este informe Gracias Fabián Todo pasa en 24 horas 7 de la mañana con 3 minutos Ya estamos de regreso para contarles que con el objetivo de que se cumpla el fallo de la Corte Suprema Que considera ilegales las casas de apuesta en línea Autoridades de la Polla Chilena de Beneficiencia Entregaron una carta al subsecretario de Telecomunicaciones Para solicitar el bloqueo permanente de estos sitios en Internet La empresa informó al subsecretario sobre un catastro inicial de 1.200 de estos sitios Que operan en línea en Chile Y que según dijeron son solo una parte de los existentes Por ello pidieron que se cumpla de inmediato con el fallo Y nos vamos al sur del país Porque en Punta Arenas Delincuentes robaron un kiosco ubicado en la calle Waldo Seguel Esto es muy cercano a la plaza de armas de la ciudad Dos sujetos fueron sorprendidos por las cámaras de seguridad Instaladas en esa zona Las que captaron el momento en que ambos robaban cigarrillos Y también golosinas Carabineros y el personal de seguridad pública De la municipalidad de Punta Arenas Lograron la detención de ambos Quienes quedaron con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno La investigación durará 60 días Y nos vamos a Viña del Mar Porque rocas, arena y geotectiles en capas Con esos materiales El Servicio Nacional de Geología y Minería Está rellenando los dos socavones Que aparecieron en medio del campo dunar Que está en el límite entre Viña del Mar y Concon Algo que ha hecho tanta noticia además El objetivo es prevenir nuevos deslizamientos Pero además se busca progresar en la reconstrucción del muro de contención Que separa el socavón 2 de la avenida Borgoña Y hay buenas noticias Lo decíamos al comenzar el noticiero Porque ya es una realidad para los vecinos de Quilicura Muchas veces postergados que miraban el desarrollo de otras comunas Pero el metro ya está en la plaza de Quilicura Había mucha gente, yo decía Carla Que vivía prácticamente con arresto domiciliario Porque no salían de Quilicura Por lo que significaba salir de esa comuna Tal cual, vamos con Sofía Carrizo Sofía y la alegría de los vecinos Que llegaron con globos, con banderas Felices con esta noticia, buen día ¿Qué tal Sofía? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Y claro, vecinos completamente felices En la inauguración de estas tres estaciones De la extensión de la línea 3 Y con esta VIP Podríamos decir que muchas personas Realizaron y se subieron a los primeros recorridos Matutinos De estas tres estaciones Recientemente inauguradas Muy contentos Recordemos que Donde nos encontramos Plaza Quilicura Hasta el centro de Santiago Se van a demorar Aproximadamente Utilizando el tren soterráneo 20 minutos Solamente Un trayecto que En bus O en auto Se demoraban 44 minutos E incluso Un poquito más Y esta estación Abrió hoy día Bueno, ayer en realidad Pero hoy día ya de forma matutina A las 6 de la mañana Y este es el panorama A esta hora Aquí en la estación Plaza Quilicura Recordemos que también se abrió Lo Cruzat Y también Ferrocarril Una situación que va a ayudar A mejorar la calidad de vida De tantas personas Que precisamente Se salen De la comuna de Quilicura Para realizar el trabajo Para realizar trámites Para estudios Etcétera Así que vamos a tener Más detalles Incluso con el Ministro De Transportes Y Telecomunicaciones En breve En poquito Por 24 AM Por supuesto Sofía Una excelente noticia Que trae más plusvalía Además para todo ese sector A una de las comunas Donde vive la mayor cantidad De migrantes Aquí en la región metropolitana Gracias por el reporte Gracias Sofía Todo pasa En 24 horas Ahí estamos Con un recorrido De las calles Siete de la mañana Con seis minutos Y ya se prepara Iván Torres Para traernos El pronóstico del tiempo Hoy día mucho No se está notando La primavera Pero Parece que para el fin de semana Aquí en la región metropolitana Nos va a acompañar Mejor temperatura Nos va a contar De todo esto Iván Torres Que también nos cuenta Lo que pasa en su ciudad Su región Al regreso De esta pausa Ya volvemos El tiempo Siete de la mañana Con doce minutos Estamos con buen ánimo Porque ya llegó la primavera No llega el sol Pero bueno Da lo mismo Dirán algunos Don Iván Torres ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Cómo estás Iván? Mira Te estamos recibiendo Con música Pero De esos clásicos Se han quejado Tanto Estamos un día de transición ¿No? Les voy a dejar Puro sol Les voy a dejar Puro sol Todos los días Para que no se quejen más Días de transición ¿No es cierto? Sí Bueno Ayer la máxima Apenas llegó a los 19 grados Y algunas décimas Hoy esperamos algo similar Pero A contar de mañana La situación va a mejorar Y va a mejorar Porque ustedes pueden observar Acá que hay una tremenda área Despejada de nubes blancas Esto significa una alta presión Está dejando tiempo estable En toda la zona Queda en resto de nubosidad Acá en Santiago Produce una situación de altura Pero esto va a ir disipando Incluso la mañana La tarde queda incluso despejado Así que lo único que tenemos Es este sistema frontal Que va a dejar precipitación En la zona de Magallanes El día de hoy Pero al norte El tiempo muy estable De inmediato Detalle el pronóstico Para Santiago Está nublado Santiago en este instante Pero las nubes Van a ir disipando En la mañana queda parcial Ya en la tarde Totalmente despejado Ahí está Una máxima Este mancho Los 19 y los 20 grados Veamos detalles Para todo el país La zona norte Arica El cielo nublado Pero quiero las nubes Queda despejado Sin embargo Iquique Se mantiene nuboso Con 22 grados Antofagasta Parcial con 18 Copiapó despejado Con 25 La serena despejada Con 18 En la zona central Valparaíso Rancagua Talca Chillán Con cielo despejado Algunos bancos De niebla En la mañana Especialmente En la región del Mago De forma aislada Máxima 16 En Chillán Rancagua Y Talca Concepción Parcial con 14 Bien tibio El solcito Sí, tibiecito Apenas 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 En la región De la Araucanía Y también En la región De los lagos Se esperan precipitaciones Solamente en Quillón Con 10 grados Puerto Montnublado También en Osorno Valdivia parcial Temuco parcial Con 12 grados Y para la zona de Magallanes Les contamos Que hay precipitaciones Estimadas en Punta Arenas Puerto Natales Y Puerto Guineas Con máximo Entre los 8 y los 10 grados Veamos cómo sigue En los próximos días Santiago Ya Vamos Entusiasmo Mirando lo que pasa Este fin de semana 20, 21, 24, 22 24 Cielos Maravilloso Prácticamente despejados Digo prácticamente Porque van a haber Algunas nubes en la mañana Nubes parciales Pero no tiene mayor importancia Porque en general Lo que va a predominar Es el cielo claro En los próximos días Con temperaturas Que usted las ve Si no las ve Yo se las digo Pero van a estar Todos sobre los 20 grados O sea Se puede lavar ropa Ya Yo confieso Que laver Como eso Pero la colgada Y se lavar En todo el año Hasta que salga el sol En todo el año La lavar ropa La ve y sigue Se puede secar la ropa Al sol Al sol Sí No en la secadora O no en el radiador O no en la estufa No en la estufa Sí Todas las técnicas de invierno Va a calentar algo Especialmente Viene sábado y domingo Hasta el tiempo Mucho más estable Con temperaturas más altas Respecto a precipitaciones ¿Usted cree que vienen precipitaciones Para la ERM En los próximos días? No Todavía no No, todavía no Por lo menos hasta La próxima semana No se ven lluvias Ya Oye, qué temazo es Ustedes no me pescaron Pero yo estaba cantando Todo el ¿Cuál tema? Gris Mentira ¿Has visto esta película 100.000 veces o no? Sí Yo la podría ver 200.000 veces más Muy bueno Nos faltó la chaqueta de cuero Mira pues Habría llegado un moto acá Tuve todo el informe del tiempo Cantando en mi cabeza Eso hacen las buenas canciones No, yo estaba concentrado en lo mío No, me concentré Pero Polifuncionalidad No tengo esa capacidad Qué linda película Ya Que te vaya muy bien Vendencia Donde Carabineros Entrega detalles De la detención De seis delincuentes Que se dedicaban Al robo de cables Escuchemos a Carabineros Aquí Calculamos nosotros Que es más de una tonelada De cobre recuperado Yo, Vladimir Estamos en vivo Para 24 horas Nos gustaría Que nos pudiera Recapitular Todo lo que Nos ha informado Respecto de este robo de cables De cómo operaba esta banda Esta banda Operaba Simulándose Una empresa contratista De una empresa De telecomunicaciones Con toda la fachada Que esto implica Con cortes de tránsito Con señaléticas Con todo ese tipo de situación Y lo que alertó El personal policial Lo que Procedió A lo que es La fiscalización De estas personas Era la forma En que estas personas Manipulaban Lo que era el cable Y cómo este cable Se presentaba Ya que estaba Cortado o fraccionado Para facilitar Su reducción En el mercado negro ¿Cuánto tiempo operaron? Sí Son seis detenidos Que pasan al primer control De detención El día de hoy ¿Cuánto tiempo estuvo Entre comillas Trabajando esta gente Robándose Nosotros hemos hecho Distintas diligencias Investigativas Para poder establecer eso Pero al menos Era un par de horas Que estas personas Llevaban ahí trabajando ¿Hay información Sobre si los vecinos Fueron afectados Al robarse esta cantidad De cables de telecomunicación? Por el momento No tenemos información De eso Y se están realizando Todas las diligencias Investigativas Para poder establecer Si estas personas Tienen vinculación Con otro tipo De delitos particulares Ya sea en la comuna O en otros sectores De Santiago ¿Mayor entonces? ¿Mayor? ¿Antecedentes por otro tipo De robo tendrían Los delincuentes? Y vamos un poco Las características Son todos adultos Nacionales Extranjeros Estas personas son De nacionalidad chilena Sin antecedentes penales Que obviamente Llama la atención Ya que podrían tener Algún tipo de vinculación Con alguna otra empresa O en el pasado Haber desarrollado funciones Para alguna empresa De telecomunicaciones Pero esto Es información en desarrollo Que nosotros tenemos De manera preliminar Respecto a esto ¿Mayor? ¿Puedes preguntarle también Respecto de otro tema Una situación que se dio En la comuna de Iquilicura Donde un carabinero En retiro habría avaliado A una vecina ¿Tiene más antecedentes Al respecto? Esta es una información O un procedimiento Que ha estado durante la madrugada Que en este momento Se encuentra en pleno desarrollo Por lo tanto La información que yo mantengo Es preliminar Pero podemos informar De que hay una persona Que se encuentra lesionada Con lesiones De carácter reservada Que está siendo atendida En un hospital De la comuna de Independencia Insisto Este procedimiento Aún está en desarrollo Y la información Que se maneja Está completamente Supeditada A este procedimiento O a la información Que está En carácter preliminar Por el momento ¿El funcionario Se mantiene De forma activa? No El funcionario Había sido O había pedido Su retiro Ya el año 2019 Desde ese año Ya dejó de pertenecer A carabineros ¿El año ha querido Portado El arma particular? Exacto El arma particular Legalmente inscrita Se está Insisto Un procedimiento Un procedimiento Que se están realizando Distintas diligencias Para poder dar Con el paradero A esta persona Mayor Vladimir Entonces Acá de Independencia Nos da cuenta De información De este robo De cables Vamos A ver Si es que Nos podemos Mover Para mostrar Lo que Está Ocurriendo Este tipo De delito Por lo tanto Estos resultados Que hoy en día Estamos presentando Son testimonios De la preocupación Que tiene carabineros Respecto a esto Porque lograr La detención De seis personas De manera flagrante En la comisión De un delito Con la recuperación De todas estas especies Habla de una respuesta Contundente Por parte de carabineros Sobre esta problemática Si usted habla Del contexto En cual se produjo La detención De estas personas Están simulándose En empresas de telecomunicaciones Para sacar estos cables Exacto El contexto En el cual Se da este procedimiento Es mientras Estas personas Simulaban Pertenecer A una empresa Contratista Con todo lo que Esto implica Ya sea la conificación Cortes de tránsito Señaléticas Indumentarias Que obviamente Hicieron de que El trabajo policial Fuese aún más Difícil Ya que Gracias a la perspicacia A la proactividad De los funcionarios Se logró establecer Que estas personas No correspondían A una empresa de transporte Y lo que estaban haciendo Era justamente No la mantención Bien Vamos a seguir atentos Ahí a este informe De carabineros Con estos detenidos Por el robo De cables Junto a Pamela Ya vamos a volver En cualquier momento Por supuesto Y seguimos avanzando Carla Con una muy buena noticia Quizás la mejore En mucho tiempo Para la región metropolitana Mire las imágenes De celebración De jolgorio Porque esto era Muy esperado Por un sector de Santiago Que se sentía postergado Sentía que el desarrollo Que el metro Llegaba a otros lugares Pero no llegaba Donde estaba Esta buena parte De vecinos de Quilicura Que viven cerca De la plaza de armas Todo pasa cerca De la plaza en Quilicura Bueno y ahora Se va a viajar Desde la plaza de Quilicura A la plaza de armas En el centro de Santiago Con solo 20 minutos Un avance en calidad de vida Sofía Carrizo Estamos contigo Para que nos puedas contar Todos los detalles Sí, buenas noticias ¿Qué tal Sofía? ¿Qué tal Daor y Carla? Claro, buenas noticias Para los vecinos De Quilicura Y también Para la gente Que se mueve Por la línea 13 Porque el día de ayer Ya fue inaugurada Las tres estaciones Ferrocarril Lo Cruzat Y donde nos encontramos Plaza de Quilicura La que une En 20 minutos Solamente Le hemos repetido Un millón de veces Pero les vamos a seguir repitiendo Porque esta es una mejora En la calidad de vida 20 minutos Desde donde nos encontramos Hasta la estación Universidad de Chile Donde la mayoría De las personas Aproximadamente Se demoran Entre 40 minutos Incluso un poco más Yendo en bus O yendo en auto Y miren las imágenes Ya a esta hora Completamente siendo Utilizada Esta estación Abrió sus puertas A eso de las 6 De la mañana Al igual que Lo Cruzat Al igual que Ferrocarril Para ya comenzar Con esta jornada Los primeros recorridos Matutinos De esta extensión De la línea 13 3,8 kilómetros De extensión Vamos a ver Si es que podemos Hablar con alguna De las personas Que vienen llegando Rápido Entrando o saliendo De esta estación De trenes Esto con el fin ¿No? De poder dirigirse Lo más rápido posible A su lugar De trabajo A ver Vamos a ver Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Comentarte Buenas noticias ¿No? Para la inauguración De esta línea 13 Sí, muy buenas Y alcanzo a llegar A tiempo a la U ¿Hacia dónde vas? A la U ¿Pero en específico dónde? A los héroes ¿Cuánto te demorabas Sin el metro? Como una hora veinte Una hora y media Y ahora más o menos Me imagino que ya viste Como en 40 minutos Mucho mejor Se reduce el tiempo Sí Que te vaya bien Si no vas a llegar Media traza Pero bueno Esas son más o menos Las palabras Que se repiten Constantemente Vamos a ver Si es que podemos Hablar con más personas Hola ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día ¿Qué le parece El hecho de la inauguración De la línea 3? Espectacular ¿Hacia dónde se dirige? A los libertadores A los libertadores Y por ejemplo En una jornada normal En buzo En auto ¿Cuánto se está demorando? No, a los libertadores Como veinte minutos Veinte minutos En auto En micro Y ahora en metro ¿Cuánto se demoran? No tengo idea Pero poquito Ah, pero poquito Oiga, estuve la inauguración ayer ¿O es primera vez que vengo? No, no, primera vez que vengo Ya Bueno, que le vaya muy bien Gracias, buenos días Irving Muchas gracias Irving Bueno, personas que están Utilizando a esta hora El metro De la estación De la extensión Digo, de la línea 3 Una jornada ¿No? Importantísima Para tantos vecinos De la comuna de Quilicura Porque recordemos Que esto une La comuna de Quilicura Con el sector oriente De Santiago Con la comuna De La Reina Y hay hartos pasajeros Hay hartos pasajeros Pero entre ellos Para tener más detalles Porque ya muchos Están saliendo E ingresando Por acá Nos encontramos Con el propio Ministro De Transportes Y Telecomunicaciones Acá En este punto Saliendo ¿No? Porque él estaba realizando Un Una inspección En esta primera jornada ¿Qué tal? ¿Cómo está, ministro? Buenos días Casi Pero pase Que se me queda Que se me queda Por el lado de allá Ministro Lo veo Y ha recibido Harto abrazo Harta buena noticia Cuénteme ¿Cómo han sido Las primeras horas De la De la Extensión De las primeras horas De la apertura De la extensión No, es tremendo Es tremendo Llegar a una comuna Como Quilicura Que está tan encajonada Por autopistas Y por lo tanto El transporte Es tan naturalmente difícil Y llegar con este metro Subterráneo Con trenes autónomos Con una La mejor tecnología La verdad que Para los 270.000 habitantes De Quilicura Está una noticia Increíble Y lo han recibido así Para aquí Para las personas Que tomen el tren Aquí en Quilicura El viaje Hasta Pasadalma De aproximadamente 20 minutos Lo que es un cambio Muy relevante Respecto de las alternativas Las personas están felices Son tres estaciones Esta de Quilicura Lo Cruzati Ferrocarril Son cerca de 4 kilómetros De extensión De la línea 3 Que viene a cambiar la vida Y a una tremenda noticia También de equidad territorial Para estas personas Ministro Vayan mostrando la estación Porque está bien bonita Está bien bonita Está bien bonita Está grande Está espaciosa Y tenemos acá El punto de carga VIP ¿Verdad? Cuéntenos más o menos Cómo se está distribuyendo Qué servicios también acá Hay en la estación No, es importante decir Que esta es una estación Que como toda la línea 3 Y la línea 6 Son estaciones Que tienen un estándar Mucho más alto Con trenes Sin cabina Sin conductor Y también con estaciones En que las cargas De las tarjetas Son de forma autónoma Las personas Las personas Las tienen que hacer De forma individual A través de De estas máquinas Y tenemos personas Por supuesto Dispuestas acá Para poder colaborar Con las personas Que no saben Cómo usar estas máquinas Para que puedan hacer Sus cargas En forma efectiva Acá el llamado A todos los usuarios Y a la gente de Quilicura No solamente La gente de Quilicura Hemos visto un montón De gente que viene A Quilicura A Quilicura Claro Ha sido bonito eso también Ver cómo la estación Llega a mucha gente Que cuiden la estación Que cuiden los trenes Y al mismo tiempo Que entiendan Que parte de cuidar el metro Pasa por pagar el pasaje Me gustaría destacar también Que parte del esfuerzo Que hemos hecho No solamente es acá abajo También en la superficie Y un trabajo Que se ha hecho Con la municipalidad Con la unidad operativa De control del tránsito Y el sistema de buses De transporte público Metropolitano Por acomodar los servicios De modo de poder servir De mejor manera A esta nueva extensión De la red Los servicios se han ajustado Hemos preocupado también De la red semafórica Y la municipalidad Ha hecho un esfuerzo enorme Por ir despejando De comercio ambulante El sector Ministro Pasemos a revisar Estos totem Por así decirlo De esta paga rápida Totem Que Ah no Acá dice solo efectivo Pero pasemos para acá Es tarjeta Efectivo Si es que nos podría comentar Más o menos Como el pago Más o menos De él Acá el pago Uno tiene que sacar Su tarjeta VIP ¿No es cierto? Insertarla Seguir las instrucciones La verdad que es bien sencillo Y acá se insertan los billetes Se insertan El efectivo Y de esa manera Genera la carga La invitación Es a las personas Que puedan usar la tarjeta VIP O que puedan usar también El código QR Que uno puede usar Como alternativa Que consiste en A través de la aplicación O de Banco Estado Poder bajar ¿No es cierto? Un código QR Que te permite acceder Al sistema De la misma forma Que la tarjeta VIP Pero con un beneficio adicional Que es que hay un compromiso ¿No es cierto? Que cuando llegues A 38 mil pesos en el mes Los viajes adicionales En el sistema Son gratis Y es que accedes con QR Oiga ministro También preguntarle ¿Cómo fue también El recorrido Que realizaron ayer Con el presidente De la república Se trasladaron Desde el palacio De la moneda Hasta acá Me dijo que el recibimiento También fue muy bueno Más que nada Y también Fue lo que ¿Cómo va a ser Más o menos El desplazamiento En teoría Por parte de la empresa? Sí No, fue bien emocionante Porque tuvimos Consejo de gabinete En la mañana Y al salir Teníamos un compromiso De estar acá Nos vinimos Caminamos desde la moneda Hasta la estación Universidad de Chile Tomamos un tren Como cualquier otro tren Bajamos los libertadores Y ahí tomamos el servicio 308 corto Que nos dejó En lo cruzado Y fue lindo ver También el nivel De recibimiento La sorpresa De la gente De ver al presidente ¿No es cierto? Bajando por las escaleras Mecánicas Subiéndose al vagón Tomando la micro Harto respeto Harto cariño Fue muy bien recibido La verdad que fue una experiencia Que ojalá que podamos Repetir más adelante Porque da gusto ¿No es cierto? Además para mí Como ministro de transporte Usar el sistema Es lo que me da Permite transmitir No solamente coherencia Sino que al mismo tiempo Invitar a todas las personas A confiar y a usar El transporte público Que es lo que le da Sustentabilidad A nuestras ciudades ¿Utiliza el código QR O la tarjeta? QR Sí, voy por QR Para ver si llevo A 38 mil pesos Pero también uso la bici Entonces nunca llevo A 38 mil pesos Pero vamos a ver De a poquito Aprovechando usted dice Ojalá repetirlo ¿Qué pasa con la extensión De la línea 2? Bueno, en este momento Nosotros estamos Estábamos trabajando En dos extensiones En la tarjeta Estamos trabajando En cuatro extensiones Esta extensión Aquí licura Que ya está lista ¿No es cierto? El check Se hace el check Segundo viene La extensión Que viene de línea 2 Que es Hoy día llega hasta La cisterna Desde Expusión Norte Y se va a extender Cuatro estaciones Por todo el bosque Hasta llegar al Hospital El Pino En el borde de San Bernardo Esperamos que eso Lo podamos inaugurar Antes de fin de año Estamos contentos Metro es una empresa Que genera proyectos Que se desarrollan En plazo Y en presupuesto Y eso es una garantía Guiada De seriedad De una empresa pública Que hace bien las cosas Estamos muy, muy, muy contentos Por eso Y además Estamos trabajando En dos extensiones De la línea 6 Una Para poder extenderlo Hacia el poniente En Cerrillos Para poder conectar Con el futuro Trename y Pilla Y otro Hacia el oriente Desde los leones Para poder conectar Con la futura línea 7 Que va a ir Desde Renca Hasta Vitacura Es decir Hay muchas buenas noticias El metro se sigue expandiendo Permanentemente De modo de poder llegar A zonas De las cuales Todavía no llegamos Muchas gracias Ministro Buenas noticias Entonces Y se amplía Poco a poco La red de movilidad Del metro De Santiago Yo antes de despedirme Quiero mostrarles La imagen En vivo De esta estación Estación Plaza Quilicura La cual está Completamente Operativa Todas las líneas Al menos de la línea 3 Están completamente Operativas Ya a esta hora Así que mire Señora Señora Si se puede volver La veo bien contenta ¿Qué le parece La apertura del metro? Genial Yo creo que Esto es lo mejor Que nos podía haber pasado A nosotros como Quilicura Esto era el comercio De la comuna Que es bastante bueno Y nada Feliz ¿Hacia dónde va? A toda lava A toda lava ¿Y cuánto se demoraba En un bus O en auto Por ejemplo? Una hora y media Más o menos ¿Hora y media? Claro Y hace poco Esto es que me cambié De trabajo Y antes trabajaba En San Bernardo Ahí me demoraba Dos horas En vehículos Dos horas para allá Y después dos horas Demoraba Sí, sí Era terrible Pero esto es genial Lo mejor que nos puede pasar Gracias a la señora Michelle Bachelet Por haber hecho Posible esto En nuestra comuna Oiga Y luego Ahora más o menos ¿Ya pudo dimensionar Cuánto se demoraba A toda lava No porque ayer Nos tocó home office Y hoy día Recién voy a la oficina ¿Ya tiene la tarjeta VIP O la QR? Está lista ¿La cargó su bomba? No, no Si tenemos plata Tenemos plata Un saludo Que le vaya bien Muy amable su nombre Bachelet Muchas gracias Bachelet Bueno Ahí escuchamos Las declaraciones Las buenas noticias En la estación En Quilicura Recordemos Quilicura Lo Cruzat Y Ferrocarril Se unen Esta extensión De la línea 3 Del metro De Santiago Así que Los dejo Con esta tremenda Imagen De ya Esta estación Completamente Operativa Aquí en la comuna De Quilicura Sí, Sofía Qué maravilla Escuchar a los habitantes De esa comuna Que se sentían Postergados Que se sentían Que estaban fuera De la red de metro Hoy día Obviamente Pueden salir De su comuna Hay mucha gente Que no salía de Quilicura Que no salía de Quilicura De pensar En la micro En la autopista En el famoso Trebol Que de a poco Se fue eliminando Y hoy día Tienen esta Gran noticia Además En el metro Que no tiene Color político Que viene desde el gobierno De don Eduardo Fray Montalva Y gobierno a gobierno Se han ido añadiendo Pedacitos de kilómetros Hoy día tenemos 144 kilómetros De metro O sea Un lujo A nivel No latinoamericano A nivel mundial Y hay que cuidarlo De estado sin duda Gracias Sofi Un buen día para ti Y para todos Ahí quienes disfrutan De esta extensión En Quilicura Un gran abrazo Para los amigos De Quilicura Que estén muy bien Chao Chao Todo pasa En 24 horas Y seguimos Recorriendo nuestro país Porque fíjense Que un novillo De tan solo 8 meses Fue rescatado Luego de estar Aislado En la ribera Del río Ñuble El animal Permaneció En el lecho Del río Por cerca de 80 horas Sin comida Atrapado Y aislado Vecinos del sector Encontraron a este novillo Y pidieron ayuda A través de las redes sociales Con el fin De que hubiera Un operativo Para poder rescatarlo Las labores De rescate Se concentraron Luego que un hombre Quien acudió En una lancha Al lugar Amarrara al novillo Sacándolo De la ribera Y posteriormente Del río Ñuble Y en la región Metropolitana En la comuna De Peñarolén Un incendio Dejó una casa Destruida El siniestro Ocurrió durante Esta madrugada En la intersección De las calles Los Molineros Con Pedro Rico El fuego Afectó además Al propietario De la vivienda Quien resultó Con quemaduras Según vecinos Al menos Otros dos inmuebles También terminaron Con daños Debido a las llamas Nos vamos Al norte De nuestro país El OS7 De Carabineros Detuvo a tres sujetos Por transportar Más de 116 kilos De cannabis Sativa En la comuna De Calama Esto es la región De Antofagasta Los delincuentes Fueron fiscalizados Por los uniformados Quienes les solicitaron La documentación Del vehículo Claro Y de hecho Un perrito policial Dio una alerta Positiva En la parte trasera Del automóvil Por lo que se realizó El registro En el porta equipaje Encontrando cuatro sacos De nylon En cuyo interior Habían 107 paquetes Que contenían marihuana Tras ellos Los tres involucrados Fueron detenidos Por la policía Y vamos Al exterior Mientras un grupo De bailarines Se presentaba En un centro comercial De Colombia Parte de la escenografía Cayó sobre ellos Dejando varios heridos El incidente Ocurrió En el centro comercial Salitre Plaza De Bogotá Donde diversas Academias de baile Estaban participando De un concurso De danza urbana Con bailarines De entre 15 Y 50 años de edad Claro, usted ve ahí Las imágenes Que son impresionantes Ahí fue Durante una de estas Presentaciones Que la escenografía Cayó encima De los bailarines Hiriendo a varios de ellos Y provocando además Que tres personas Debieran ser trasladadas De manera inmediata Hasta un centro asistencial Todo pasa en 24 horas Ahora Bien, seguimos muy atentos A esto Nos vamos a ir Hasta el volcán Villa Rica Ya que hay Una nueva fumarola Ustedes ven ahí La imagen Que es bien gráfica Un volcán Que está en permanente Monitoreo Y con alerta Naranja Sí, cambio total En lo que presentaban El día de ayer Que solamente veíamos A través de los sobrevuelos Algo de lava En el interior Hoy día ya se ve Mayor actividad Vamos de inmediato A la zona De esa emergencia Ahí está el periodista Matías Gallegos Matías Así es como está Tabor y Carla Gusto en saludarlos Desde acá La zona lacustre De la región de Araucanía Donde vemos El gigante montañoso El Rucapilla Mostrando ya Una fumarola Que no habíamos podido ver Antes No, ayer No se pudo ver Esta cantidad de ceniza Que está expulsando Este gigante montañoso Los días anteriores Tampoco había mostrado Esta actividad Como la podemos ver Salvo en las noches Pero no este nivel De ceniza Que está expulsando Si bien ahora Comenzó a bajar Un poco la intensidad De expulsión De este material Desde el cráter Anteriormente Antes que tomáramos Contacto compañeros Era mucho más De hecho Toda la nube Que pueden ver Que está a la izquierda Que tiene tintes Un poco rojizos Debido a la luz del sol Que le pega por ese lado Debido al contraste También del amanecer Todo eso Es ceniza volcánica Que acaba de salir De este gigante montañoso De la comuna De Villarrica Esta es la imagen En vivo y en directo De la carrera De Carlos Saldías Que nos puede mostrar Entonces la situación Actual del gigante montañoso Que es la zona Lacustre De la Araucanía Que se mantiene Por supuesto El alerta naranja Debido a la gran cantidad De sismos De forma Que ha tenido Un aumento También de forma Hace mucho tiempo ¿No? Matías Hay que decir Que son imágenes Impresionantes Y también De cuidado Hoy día va a ser Un día complejo Esas imágenes Con fumarola Es cosa de imaginarse Lo caliente Que estaba el cono Volcánico Repleto de nieve Con glaciares Esto eventualmente Podría provocar Una remoción En masa de nieve Un laar Como se ha denominado Técnicamente Así que hay que hacer Hoy más que nunca Caso a las decisiones Que tomen las autoridades De evacuar ciertos sectores No solamente Pucón No solamente Villarrica Sino que varios sectores Aledaños Si deberíamos tener Reporte de las autoridades Matías Durante el día La buena noticia En torno al Villarrica Es que es uno de los volcanes Más monitoreados Aquí se puede Minuto a minuto Saber Cuál es el estado del volcán Uno no es un experto Pero a simple vista Por supuesto Que se ve más actividad Que el día de ayer Y lo que han dicho Los expertos Es verdad Porque la complejidad De este tipo de volcanes Del sur de nuestro país Que acumulan mucha nieve Es precisamente eso Que esa nieve Con este calor Se empiece a derretir Y empiece a ir Cuesta abajo Digamos con Estos ríos de la Ares Que pueden afectar A viviendas Que puedan estar cercanas Matías Yo no sé si hasta este momento Las autoridades Han dicho algo En esta jornada Entendemos que se están haciendo Comités de emergencia Y esto se está monitoreando Durante todo el día ¿No? Así es Carla Tal como tú lo mencionabas Mira fíjate En la punta De este volcán Que está Con tistes negros Eso tampoco Lo podíamos haber visto De hecho Cuando nosotros Comenzamos a salir A terreno Para observar La situación actual Que enfrentaba Que enfrentaba este volcán Villarrica Lo que mencionaba Dabra anteriormente Es súper importante El perímetro De exclusión Donde pueden estar Las personas Alrededor del cráter Es de 8 kilómetros A la redonda Ahí viven cerca Dentro de ese perímetro Viven cerca De 30 familias De acuerdo a la información Que nos ha entregado La delegación presidencial De la Araucanía También La municipalidad Bucón Quienes Hasta la fecha De ayer Hasta el momento De la medianoche Que nosotros Hicimos las últimas consultas A personal municipal No habían evacuado Ninguna de ellas La evacuación Dentro de ese perímetro Es de carácter Obligatorio Pero aún No se ha empleado La fuerza Como se pensó En un momento Que se podía hacer En caso de que Esta emergencia Ahora empeore El llamado En ese perímetro De los 8 kilómetros Alrededor del cráter Es a evacuar De forma obligada Pero quienes No lo hagan Digamos Decía el alcalde Barra No van a tener Digamos Que va a pasar Con la gente Que no evacúe De forma inmediata Le preguntaron ayer En rueda de prensa Al alcalde Lo que él respondió A los medios de comunicación Es absolutamente nada Así que la gente Que se encuentra De este radio Aún no evacúa Y está en la esfera Por supuesto De que se empeore Esta situación De que pueda pasar Una alerta roja Para recién comenzar Con los procesos De huida de la zona Escuchamos Para tratar De ubicarnos Porque en el fondo Tenemos la imagen Del volcán Y vemos que Esta fumarola Se inclina En el fondo Hacia un lado De hecho Tú hacías alusión A la parte negra Que uno puede ver Ya como sobre la nieve En la parte alta Del volcán ¿Hacia dónde Está yendo la fumarola? ¿En dirección A qué ciudad? Porque aquí está Pucón Está Villarrica Estamos bien atentos Porque también Uno de los riesgos Han dicho los expertos Es que los brazos Del volcán Podrían ser distintos Al momento de bajar Este material Que se podría arrastrar Por acción del calor Mira Carla Según la información Que manejamos Esta ceniza Se estaría trasladando Hacia los pies Del rocapillán Exactamente De acuerdo A la información Que nosotros manejamos Esto es totalmente Preliminar Ese sector Donde nosotros vemos En la cámara De Carlos Al día Sería hacia La región De los ríos Al límite Con la araucanía Hablamos De los sectores De Coñaripe Preliminarmente Ya esa es la zona Geográfica Entonces Donde se estaría Trasladando Producto del viento También Esta ceniza Entonces Que están saliendo Desde el cráter Del rocapillán Una actividad Que no habíamos visto Por lo menos En los días anteriores En este gigante Montañoso De la zona lacustre De la región De Araucanía Si recordemos Que la erupción De este volcán Tiene como afluentes Finales En caso de que Se produzca Algún tipo De helar O de derretimiento En el lago Villarrica Pero también El lago Calafquenda Y es que sea mucho El sector aledaño Que podría ser Eventualmente Afectado por esto Que yo creo Que técnicamente Es una erupción Nos dirán Dentro de la mañana Los personeros A cargos de la emergencia Los geólogos Si esto ya Podríamos definirlo Como una erupción Porque la imagen Claramente es Absolutamente distinta A la que veíamos En el día de ayer Donde habían Temblores internos Había un monitoreo Permanente Pero no teníamos Este grado de fumarola Que hay que pensar Además que está monitoreado Con una cámara A mucha distancia Habría que verlo De manera más cerca Si es que se están emitiendo Algún tipo de material Piroclástico Si se está dando Esta erupción De tipo pliniana Que han dicho Los expertos Que es la que tienen Estos volcanes Con el cónico Tan perfecto Pero a la vez Tan peligroso Como es el Villarrica Y también por ejemplo El volcán Osorno Ya vamos a quedar Muy atentos Aquí lo que vayan diciendo Las autoridades Va a ser fundamental También para esas personas Que están en las cercanías Preocupante Lo que nos decía Matías Respecto de Esas 30 familias Que no habrían evacuado Hasta este momento Y que están dentro Del perímetro de seguridad Así que Matías Vamos a estar Volviendo durante la jornada Sin duda Revisando lo que siga ocurriendo Con el volcán Villarrica En esta jornada Que tengas un muy buen día Y gracias por toda esta información Gracias Matías Que estén muy bien Buen día Buenos días Que estén bien Nos vemos Las 7 de la mañana Con 41 minutos Cambiamos completamente De tema Nos venimos de inmediato Hasta la región metropolitana Porque la municipalidad De Santiago Ha expulsado ya A 30 estudiantes Por violencia En los liceos Los hechos Que no han parado No han cesado Durante las últimas horas De hecho ayer No más Carla Encapuchados Le rociaron Acelerador A un inspector Del liceo de aplicación Le tiraron benzina O algo combustible Algo combustible Afortunadamente Esto no posea mayores Pero realmente grave Lo que ocurrió ayer En el liceo de aplicación Dani Linares Estamos contigo Para que nos cuentes Los detalles Y también las medidas Que se han tomado En esta materia Porque la violencia En este y otros colegios Simplemente no para ¿Cómo estás? Buen día ¿Qué tal Dani? ¿Qué tal? Muy buen día Por ese hecho Que ustedes relataban Hay una persona detenida Es estudiante Del liceo de aplicación Es mayor de edad Por ende Va a enfrentar Un proceso Respecto a este hecho En el cual Se le rocía Con líquido acelerante A uno de los funcionarios Del liceo de aplicación Afortunadamente Esto no encendió No prendió fuego Para causarle daños Pero sí El daño De su salud mental Fue finalmente Lo que agravó Su situación Fue trasladado De inmediato A la mutual Correspondiente A los trabajadores De aquella institución Para poder De alguna manera Pasar este momento Sin duda complejo Donde él pretendía Detener A un grupo de jóvenes Que trataban de Prenderle fuego A un basurero Del establecimiento Y finalmente En ese momento Donde él se le hace Frente a estos estudiantes Y finalmente Es terminado Siendo rociado Él Con líquido acelerante De alguna forma De amedrentar Su postura Respecto a lo que Estaba ocurriendo En el interior Del liceo de aplicación Sin duda Hechos que son gravísimos Y que se trasladaron Posteriormente A la calle Ricardo Camin Tal como ha sido La tónica En otras oportunidades Cuando hay incidentes En este establecimiento Educacional De los denominados Emblemáticos De la región Metropolitana Y que han enfrentado Situaciones de mucha Violencia Ya hace varios Años atrás La propia alcaldesa De la comuna Reconocía Que los hechos De violencia Se vienen arrastrando En los liceos De la comuna Hace más de 10 años Con diversas situaciones De hechos puntuales De violencia Donde decía ella Cada vez Son grupos Más pequeños Los que están De alguna manera Atentando contra La educación pública En la comuna De Santiago Impidiendo que El resto de la comunidad Pueda asistir Normalmente a clases Y por cierto Poniendo el temor El miedo En quienes son Hoy funcionarios De los liceos Emblemáticos De la comuna Hay declaraciones Al respecto Lo revisamos A continuación Correspondería A un alumno Del cuarto año Medio Del liceo De aplicación Quien fue el que Participó De este Gravísimo hecho Lanzando bombas Molotov En contra De las personas En contra De carabineros Y fue rápidamente Aprendido Por personal De COP Quienes lo Ponen a disposición Del ministerio Público Será entonces El ministerio Público Que deberá Iniciar La investigación Para determinar Responsabilidades Del único Detenido En este Hecho Que involucra A estudiantes Del liceo De aplicación Donde se le Rocía con líquido Acelerante A uno De los Funcionarios Del establecimiento En paralelo Otro De los Emblemáticos De la comuna De Santiago El Instituto Nacional Ya vive ciertas Sanciones Para algunos Estudiantes Son 30 Los alumnos Que han sido Expulsados De ese Establecimiento Durante este Año Cursando Por cierto La normativa Interna Del establecimiento El municipio Ha procedido Entonces A ejecutar La expulsión De estos jóvenes Será el Ministerio De educación Que deberá Buscar Los nuevos Rumbos Para estos Estudiantes Para que puedan Continuar Con su Formación Pero en otros Establecimientos No en el Instituto Nacional Donde también Se han visto En el último Tiempo Sobre todo La última Semana Desórdenes Bastante graves Con la Utilización De artefactos Incendiarios La quema De sectores Como la recepción Del establecimiento Por CAI Arturo Prat Y que finalmente Derivaron En la expulsión De 30 Estudiantes Se han cursado También Otras sanciones A través de los Reglamentos Internos Al menos así Lo destacaba La alcaldesa De la comuna De Santiago Que en su momento Se le criticó Por no Aplicar la ley Vigente Decían Muchos Miembros De las comunidades Educativas Sin embargo El municipio Se defendió A ese respecto Señalando que La aplicación Por ejemplo De la ley Aula Segura Y la aplicación De los reglamentos Internos Si se estaba Llevando a cabo Y al menos La cifra De los jóvenes Expulsados Y también Los que hoy Todavía están En investigación Así lo avalan Vamos a realizar Declaraciones De las autoridades También De la alcaldesa Respecto a lo que Está ocurriendo Con los estudiantes Y la aplicación De la normativa En cada uno De los establecimientos Estos hechos No pueden quedar En impunidad Y esto requiere Por tanto De la aplicación De los reglamentos Internos De convivencia Escolar Al interior De los establecimientos Educacionales Y también De la investigación De las policías Y la fiscalía Para que no queden Sin sanción Aquellos hechos Que son constitutivos De delito En varios casos La sanción máxima Que es de expulsión En cerca de 30 casos Este año El año pasado También Hubo muchas situaciones De ese tipo Esto se enmarca En la violencia Que se vive En los establecimientos Educacionales Que ha sido Permanentemente Denunciado Por el gremio docente Por ello Ante esta situación Se demuestra Una vez más Que las medidas Tomadas por el ministerio Han sido Absolutamente Insuficientes Y se ha hecho Incapié En el rol De los adultos En este tipo De situaciones Cuando muchas veces Son adultos Externos A las propias Comunidades educativas Que participan De estos hechos Por ende Se hace un llamado Ahí por parte Del municipio A las instituciones Respectivas A realizar Las investigaciones Judiciales Correspondientes Y a poner A disposición De los tribunales A todos Quienes tengan Responsabilidad Cuando ocurran Este tipo De hechos Que son gravísimos Que ponen en riesgo La salud De los propios estudiantes Cuando manipulan Artefactos incendiarios Y también De las comunidades Educativas Profesores También Inspectores Que se ven enfrentados A hechos De violencia Para los cuales No están capacitados Ni preparados Decían desde el colegio De profesores Que muchas veces Arriegan su vida Para poder detener Algún tipo de situación Que podría generar Un descalabro Al interior De los establecimientos Educacionales Denominados Emblemáticos De la comuna De Santiago Que viven Ya hace varios años Problemas Bastante complejos En torno a la violencia Un desastre Esto que pasa Dentro de los colegios Que debiesen ser Espacios protegidos Donde tenemos Estas afectaciones Y un problema De salud mental Para quienes trabajan Ahí Ponerse dos segundos En los zapatos De ese inspector Para sentir el terror De que te tiren Acelerante Con la amenaza De quemarte vivo Realmente un drama Gracias Dani Nos vamos a quedar atentos A ver si es que Alguna vez Se le puede poner El cascabel al gato Y se logra poner freno A este nivel De violencia Que tengas un buen día Gracias Dani Internacional Las 7 de la mañana Con 48 minutos Vamos a revisar De inmediato Noticias internacionales Porque sigue la preocupación Por el tren de Aragua Por sus líderes Que están sueltos Probablemente en alguna parte De América Latina Sofía Norman Bienvenida Hola Sofía Hola como están Muy buenos días Claro comenzamos Con noticias regionales Con esta preocupación Que tienen Los distintos gobiernos De América Latina Respecto claro A la fuga De el más importante Líder del tren de Aragua Recordemos La semana pasada Hablamos de este Operativo masivo Que se dio De policías De militares En justamente La cárcel Que estamos revisando En pantalla La cárcel El penal Tocorone En el norte De Venezuela Donde cumplía Condena 17 años Héctor Guerrero Más conocido Como el niño Guerrero Quien es el líder De esta peligrosa Banda criminal Venezuela Ya había ofrecido Una recompensa Cuando Desde el gobierno De Nicolás Maduro Confirmaron Que efectivamente Este hombre Se escapa Durante este operativo Policial El gobierno De Perú Ahora se sumó También A los gobiernos A los países Que están ofreciendo Entonces Una recompensa No por el paradero Sino que por Simple información Que puede ayudar Claro A las distintas Autoridades A encontrar Donde está Entonces El líder Del tren De Aragua Fue el propio Ministro Del interior Peruano Quien confirmó Que el niño Guerrero Que lo estamos viendo En estas fotografías Fue incluido En el programa De recompensas De la policía Nacional Están ofreciendo 500 mil soles Que equivale A casi 120 millones De pesos Chilenos A quien pueda Dar algún tipo De información Sobre su paradero Porque una vez Que se confirma Que el niño Guerrero Escapa de Venezuela Perú Y Chile También son los países Donde él Podría buscar Esconderse Finalmente De las distintas Autoridades Una preocupación Que les decía No solamente Está en el Perú Sino que Gran parte De los países De la región En Nicolás Maduro Aseguró Que ya se ha contactado Con autoridades De Ecuador Colombia Perú Y Chile Para coordinar El esfuerzo Que hay Por encontrar A este hombre Entonces Que escapó Después del operativo Policial Que justamente Revisamos En las imágenes Tenemos más Noticias De lo que es América Nos vamos Hasta México Para hablar Del narcotráfico De la presencia De los carteles En lo que es La zona sur De México Estamos viendo Las imágenes La respuesta De parte Del gobierno De Andrés Manuel López Obrador Allá en México Enviando Más de 1500 funcionarios De seguridad Esto Por la presencia Importantísima Que tienen Dos carteles En lo que es El estado De Chiapas Un estado Fronterizo Con Guatemala Al sur Claro De México Donde El cartel De Sinaloa Y el cartel Jalisco Nueva Generación Están batallando De alguna forma Por controlar Esta zona Allá en México Una zona Muy importante Para lo que es El tráfico De las drogas Una zona Donde se almacena Y también Se distribuye La droga Que llega Desde Centroamérica También Desde Sudamérica Y muy importante Para el paso De migrantes Quienes Lamentablemente Son utilizados Por parte De los carteles Para el transporte De la droga También Para una especie De escudo humano Dentro de las distintas Actividades Que hoy día Tienen los carteles En esta zona De que zona Estamos hablando Vamos a revisar También una gráfica Que nos muestra Un poco De donde En el mundo Donde En la zona mexicana Estamos hablando Justamente Vemos en esta imagen La frontera Entre Guatemala Y México Estamos hablando De siete regiones Siete municipios De alguna forma Que hoy día Tienen a 280 mil Habitantes Atrapados En medio De esta guerra Podríamos decirlo De los carteles Que ya les decía El de Sinaloa Y también El de Jalisco Nueva Generación Hasta esta zona En específico Fueron enviados Estos mil quinientos Agentes de seguridad Policía Militares Guardia Nacional También hay en México La respuesta Por parte Del gobierno De Andrés Manuel López Obrador Frente también A lo que trae La presencia De estos carteles El aumento De los secuestros Los asesinatos También La extorsión Por parte De estas bandas Criminales Que buscan También utilizar De alguna forma A estos mismos Habitantes Para cumplir Con sus cometidos Criminales Parte de La tensión También que se vive En esta zona Del mundo Entonces En la frontera De México Con Guatemala Vamos a seguir Revisando noticias Del mundo Pero para hablar De fenómenos Del clima Nos vamos Hasta Sudáfrica Donde las autoridades Están bien preocupadas Posterior a esta tormenta A estas inundaciones Que dejan Varias personas Desaparecidas Creen además Que se trataría De personas Que pierden La vida Lamentablemente Después De esta Intensa tormenta Precipitaciones También Vientos Que se dieron En la zona Del cabo Occidental Todo esto En Sudáfrica Parte de Las imágenes Entonces Que nos llegan De pueblos De ciudades Completamente Inundadas Hay gente Que todavía No ha logrado Ser encontrada A pesar de Claro que Están todos Los equipos Desplegados Por parte De las autoridades Sudafricanas Quienes mantienen De hecho La alerta Frente a Este fenómeno Climático Porque creen Que la tormenta Las lluvias Todo lo que Trae este fenómeno Van a seguir Por lo menos Durante Los próximos días Un país Ciudades También Que se han visto Bastante afectadas Por el paso De las tormentas Por las inundaciones También durante Las últimas semanas Vemos ahí Por ejemplo Carreteras cortadas El desborde De los ríos Que lamentablemente Acompañan A estas Intensas lluvias Entonces Que se dieron En Sudáfrica Que dejan A varias personas Desaparecidas Se están buscando Pero lamentablemente Se cree que esto Podría tratarse De víctimas Fatales Vamos a hablar De Shakira Pero no les traigo Música nueva Les traigo Una nueva Acusación Por evasión De impuestos Porque El 20 de noviembre Shakira va a tener Que enfrentarse A un juicio Y se le ha sumado Una nueva causa Ha tenido un año Obviamente Muy exitoso Cuando estamos hablando De la música De todas estas canciones Tan exitosas Que ha sacado Pero lamentablemente En lo que son Las investigaciones No le ha ido muy bien A la cantante colombiana Ahora La fiscalía de España La acusó Formalmente Por una nueva Evasión De impuestos Esto por Supuestamente Haber defraudado A la fiscalía española A la hacienda española Digo Por 6 millones De euros El año 2018 Que se suma A esta causa Que ya tenía Por años anteriores También De evasión De impuestos Pero en ese caso Son más de 14 millones De euros Que la fiscalía Ya en España Asegura Que Shakira Evadió De alguna forma En este nuevo caso Habría sido Por sociedades En Fuera De España Una situación Que está siendo Investigada Entonces Y que se suma A la investigación Que les decía Ya está enfrentando Shakira Y que la va a llevar Entonces a un juicio El próximo 20 de noviembre En la música Le va bien Pero vemos Que entonces Con las investigaciones Con todos estos juicios No ha tenido un buen año Lo que también es parte De su letra También Todo lo pone En sus canciones Así es Gracias Que te vayan Que estén muy bien Que tengan muy buen día Gracias Buen día Ahora Siete de la mañana Con 56 minutos Regresamos Hasta la región De la Araucanía Donde hay un monitoreo Constante Por este pulso Eruptivo Que está teniendo El volcán Villarrica Matías Gallegos Tú nos reportas A esta hora Así es Dabor ¿Cómo estás? Tal como tú lo mencionabas A esta hora Vemos entonces La actividad Que está presentando El macizo De la comuna De Villarrica El Rúr Capellana Entonces Que está manteniendo Una expulsión De ceniza A esta hora De la mañana Entonces Hace pocos instantes Digamos entonces Que bajaba un poco El flujo De esta actividad Pero lo cierto Es que tal Como podemos ver Desde acá Desde este punto Que estamos ubicados Tal parece Que la ceniza No es que haya dejado De salir Sino que el viento Producto del viento Esta está saliendo Hacia el otro lado Del volcán De donde estamos nosotros Ubicados acá En la comuna De Pucón Por lo cual Según la información Preliminar De donde estaría Yendo la ceniza Sería la cercanía En el límite De la región De Araucanía Con los ríos Exactamente La comuna De Coñaripe Según la información Preliminar Lo que podemos ver También Desde acá De este punto Dabor Claro Vamos a ver Que decisiones Se toman Más allá De las que tienen Que ver Con la emergencia En Villarrica En Pucón Recordemos que Permanentemente Cuando hay fumarolas Independiente del porte Que tiene la pluma hacia arriba Siempre hay complicaciones También por ejemplo Con los vuelos Con el funcionamiento De los aeropuertos Ya que los aviones No pueden pasar Por las zonas Donde hay material Piroclástico O fumarola Ya que tiene un polvillo Muy fino Que muchas veces Tiene sílice también Y eso es muy complejo Para los vuelos Así que Hay que estar atento A la decisión Que tomen varias autoridades Allí en la zona Probablemente Vamos a tener también Imágenes desde arriba Durante la jornada Se están haciendo sobrevuelos Y monitoreando Permanentemente Matías Sí, Carla Davor La expulsión Que hemos visto Que hemos sido testigos En la cámara de Carlos Para 24 horas No se había visto En los días anteriores Al menos Es algo anormal Para nosotros Que no somos residentes Y que llegamos acá A monitorear la zona Esto no había pasado Hace mucho tiempo Conversamos En el intertanto Que estábamos cortados Con ustedes Con los vecinos Decían que para ellos Este flujo Que vemos ahora Es normal Pero el que vimos Cuando estábamos en directo Para ellos No era tan normal Como se pensaba anteriormente Esto es algo que Debido a la alta actividad Que ha tenido el macizo Que se mantiene Recordemos En alerta naranja Que sorprende Por supuesto A los turistas Y poco también A los locatarios De la comuna De Pucón Quiero dar un datito Porque ¿Sí? ¿Cómo está la ciudad Hasta ahora? Pucón ¿Cómo despierta Hasta ahora? ¿Está funcionando Con normalidad A pesar de esta imagen? Sí, a pesar de esta imagen Bueno, la gente Obviamente En la mañana En las calles Comienza a ver el volcán Lo primero que hace Quizás a salir de la calle Se desalmirar El gigante montañoso Acá en la comuna De Pucón Y Villarrica La zona La costa De Araucaniña Para ver Cómo se encuentra Más aún ahora Que se encuentra Por supuesto Activa Esta alerta naranja Sobre este macizo Lo cierto es Que preocupación Hay un poquito Los turistas Pero más calmo Con más paciencia Con más mesura Lo toman Los locatarios De la comuna De Pucón Quienes están Acostumbrados Poco A esta Actividad Que mantiene El volcán Villarrica Dauro y Carla Ya Tranquilidad Pero con mucha atención A todo lo que van a tener Que decir las autoridades En esta jornada Para interpretar También esto Que evidentemente Es distinto A los días anteriores Con esta fumarola Que ya se ve Con mayor actividad Dentro del volcán Villarrica Gracias Matías Que tengas un muy buen día Vamos a seguir Por cierto Monitoreando nosotros También a través De Canal 24 Si ya viene El buenos días a todos Nos reencontramos mañana Que estén muy bien Chau chau Buen día Nos vemos